La tasa de letalidad global ha estado cambiando, ha estado oscilando en el mundo y ha estado alrededor de siete en promedio, ha llegado hasta 7.4, por momentos desde 6.5 y en este momento está en 6.8. Notamos que la región europea va disminuyendo día con día la cantidad de personas que presentan COVID, mientras que la región de América sigue subiendo, esto es la proporción que representan del total de casos en el mundo. Y el Mediterráneo Oriental hay que estar muy pendientes porque empieza a crecer como una de las zonas predominantes de COVID. En México tenemos 47 mil 144 personas que desde que empezó la epidemia en México el 28 de febrero de 2020 han presentado COVID, 10 mil 681 de ellas son casos recientes, estamos en el punto más alto de la curva epidémica en el Valle de México y en varias otras ciudades empieza el momento de incremento de casos y sólo en unas pocas, concretamente cuatro ciudades, ha empezado a disminuir. Entonces, el número total de casos nuevos está considerado principalmente a expensas de la Ciudad de México, el Valle de México, la zona conurbada y las ciudades que empiezan a incrementar sus curvas epidémicas. Desafortunadamente, cinco mil 45 personas han perdido la vida por las complicaciones de COVID y 169 mil han sido estudiadas en todo este periodo, resultando en 92 mil 500. 344 que fueron estudiadas y resultaron negativas, no tenían COVID, aunque tenían los síntomas característicos de COVID que son comunes a varias otras infecciones respiratorias.